Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Esto es Antoparfam. En el vídeo de hoy traemos un vídeo diferente, pero necesario. Si están pensando en abrir un canal o simplemente disfruta de este tipo de contenido, si eres asiguo a esta plataforma, quédate, que este vídeo te interesa. ¡Comenzamos! Bueno, pues efectivamente, hoy traemos un vídeo diferente, un vídeo basado en mi experiencia personal a la hora de abrir un canal, a la hora de llevarlo. Y veréis que vamos a hablar también de errores y consejos a la hora de abrir tu propio canal de YouTube. Evidentemente, abrir un canal de YouTube, ya sea de perfumería, que es en lo que nos vamos a centrar, pero esto es aplicable a cualquier tipo de temática, es algo que, pues en principio, te hace muchísima ilusión. ¿Por dónde lo voy a enfocar? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué tipo de contenido voy a hacer? ¿Cuál va a ser el próximo perfume que reseñe? Y evidentemente, pues muchos os estaréis haciendo esta pregunta. ¿Qué material necesito para empezar? Una cámara, un micro, un aro de luz si quieres y ganas. No te hace falta nada más. Sin embargo, hay cosas que no te dicen cuando empiezas y bueno, ahí voy yo. Primero, no te hagas un canal de YouTube si lo que quieres es hacerte millonario o simplemente vivir de ello. He de decir que mi canal, pues va bastante bien, tengo una ratio de suscriptores, visitas bastante aceptable, pero al contrario de lo que muchos podéis pensar, pues no es esto que os voy a mostrar a continuación. No es una máquina de hacer dinero, madre mía, es que los que hacen reseñas son millonarios, es que viven de eso, es que les pagan por hablar de tal perfume, les pagan por hacer reseñas, no les cierra la cartera del dinero que tienen. También, bueno, pues nada más lejos de la realidad y para muestra, un botón. Os voy a enseñar el rendimiento del último vídeo y vais a ver lo que se gana. Y por otro lado, os voy a enseñar el rendimiento del vídeo más visto del canal y también vais a ver lo que he ganado. Como veis, ni para comprar un perfume medio decente. Por lo tanto, primer consejo, si tienes un canal pequeño como el mío y estás pensando en comprar ese perfume que acaba de salir únicamente por la novedad y piensas, pues bueno, con lo que saques de las visitas y tal, lo pago, pues no lo hagas. Número 2. No te hagas un canal de YouTube si lo que quieres es caerle bien a todo el mundo. Eso es imposible. Y es triste, pero va a haber gente a la que le caigan mal o que directamente no te soporte únicamente por tu opinión hacia un perfume o únicamente por ser como eres. Ni en YouTube ni en la vida real le vas a caer bien a todo el mundo. Acéptalo. Derivado de esto, no te hagas un canal si no quieres tener haters. Recuerda, los haters son tus mayores fans. Siéntete halagado por tenerlos. Cuarto, no te hagas un canal si lo único que te interesa es que te regalen perfumes. Evidentemente, hay canales muy, muy grandes a los que todos los meses le regalan perfumes. Y no todos los meses, pues bueno, cada cierto tiempo. A los pequeños, pues de vez en cuando nos cae alguno y muy, muy de vez en cuando, en muy, muy rara ocasión, nos cae algo de frente. Así que si lo que te interesa es únicamente eso, que te regalen perfumes, eso ya te digo que va a tardar y no te interesa realmente la labor divulgativa, no te hagas un canal. No te va a merecer la pena. De verdad te lo digo. Quinto, no te hagas un canal si no tienes criterio propio. Si todo lo que te regalan es bueno, si de repente conviertes tu canal en un espacio publicitario, si repites lo que dice otra gente, tanto en YouTube como en Fragrantica, eso es que no hace falta. Y aquí hago un pequeño inciso. Pero Antonio, todos los perfumes que se dan en tu canal, es que te gustan. Hombre, pues a los que les hago reseña, sí, pero también veréis que les saco contras. Ahora bien, hay otros tantos que, bueno, al final probamos muchísimos perfumes, incluso otros que me han mandado gratis, que esto, bueno, la gente que me conoce más personalmente lo sabe, que es que eso no van a salir. En definitiva, intenta aportar algo nuevo, intenta darle tu toque, tener tu propio estilo y sobre todo tener muy claro lo que te gusta y lo que no. Ya sabemos que el gusto cambia, que el gusto es muy relativo, pero en fin, si vas por ahí engañando a la gente, al final te acaban pillando. Número 6. No te hagas un canal de YouTube si no tienes clara la dirección y el contenido de tu canal. Todo el mundo conoce canales que empezaron de una manera, con un leitmotiv muy claro y que poco a poco, pues bueno, buscando visitas, buscando suscriptores, han ido buscando otros terrenos. Al final, la gente que te seguía justo por ese tipo de contenido va a dejar de seguir tu canal o incluso va a cancelar la suscripción. Y al final, dudo mucho que vayas a darle un giro realmente significativo a tu canal hablando de cosas que realmente no te gustan mucho o hablando de cosas con las que, pues tampoco te sientes muy cómodo. Número 7. No te hagas un canal de YouTube si crees que es fácil. Si crees que es únicamente encender la cámara, ponerte a hablar delante de ella y listo. Probar los perfumes si lo quieres hacer bien, requiere mucho tiempo y también concentración. Evidentemente, pues todos conocemos gente que compra un perfume ayer y hoy ya te está sacando de la reseña. Pues bueno, cada uno efectivamente tiene su estilo. Tampoco voy a entrar en el tema de tomar planos a los frascos, de editar vídeos, de editar audio, subirlo a YouTube, contestar comentarios... Pero que sepas que hacer las cosas bien en condiciones requiere mucho tiempo. Número 8. No te abras un canal si no tienes una colección más o menos amplia y variada. No es por nada, pero es que la gente al final se va a cansar de oírte hablar una y otra y otra vez de los mismos perfumes. Número 9. Justo al contrario, no te abras un canal si por otra parte tienes problemas gestionando tu colección. Al final, tener un canal, si no lo enfocas bien, va a hacer que acabes comprando muchísimos perfumes. Todos conocemos claros ejemplos de gente a la que se le ha ido de las manos. Si no tienes autocontrol, vas a acabar engañándote a ti mismo, vas a acabar comprando muchos más perfumes de los que necesitas. Es cierto que ningún perfume es necesario, pero vas a acabar comprando perfumes únicamente por tenerlos, por hacer la reseña, por el hype. Y a mí, de hecho, esto lo admito, me ha pasado con alguna otra compra de un perfume, pues eso, que lo ponen por las nubes y luego, pues, en fin. Y el último, número 10. No te hagas un canal de YouTube si tu propósito no es pasarlo bien y disfrutar del camino. Si haces las cosas con esfuerzo, con ganas, con ilusión, los resultados van a llegar o por lo menos, que es lo más probable, te lo vas a pasar muy bien. Te vas a sentir orgulloso de tu trabajo y, sobre todo, y lo más importante, vas a conocer a personas maravillosas y vas a hacer un montón de amigos. En definitiva, si estás pensando en abrir un canal sobre perfumería, no te obsesiones con los suscriptores, los likes, las visitas. Haz un buen trabajo, sé honesto, disfruta de este mundillo y, sobre todo, ten muy en cuenta, piensa muy bien tanto los pros y los contras antes de abrir un canal de YouTube. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué pensáis sobre, bueno, sobre la barrafa que acabo de soltar. Ya sabéis que en este canal, aparte de dejad vearnos entre todos, estamos de acuerdo a estar en desacuerdo. Muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo que está recibiendo el canal. Ya sabéis que a mí es una experiencia que me encanta, aunque también reconozco que lleva muchísimo trabajo y, como siempre, y si os ha gustado, pues nos vemos en el próximo. Un abrazo muy grande. Chao. 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 Chao.